En la ciudad bonita, Jaime Movera, con un amigo de verdad Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá, mi hombre Los hermanos que más se quieren, Francisco, mi gente los da Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte Todo el tormento que para guiarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Adriana Álvarez Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué Que no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque Keo García Y Yuri César Galvez En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor Señor en dónde está Si yo era su ilusión Llorando Llorando buscarás Encuentro que es la triste verdad Encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufriré Encuentro que es la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Te mando lo que yo he guardado para ti Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta Que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos Como están llorando Te fuiste mujer Y se adueñó de mí La pesadilla que tanto tenía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre y la quiero sacar Para olvidar Para olvidarte Quizá me tenga que marchar Llevaré en mis penas Con tu sangre mujer Otro amor Buscaré yo buscaré En tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Julián Julián Vanessa La adoración De mi compadre Héctor Echeveni Emilio Martínez Emilio Martínez Hoy casi muerto Hoy casi muerto Y presiento que pronto Volverás a mí A condolerte Y hacerme creer Que nunca me alejaste En tu conciencia Mi dolor Da vuelta Tú lo puedes ver Por los caminos Has visto mi llanto Y yo no sé por qué Daré la vida Para que tú nunca Te sientas culpable Sigue soñando Yo muero Y me vas a olvidar Y yo ni muerto De mi alma Te voy a sacar Si alguien pregunta Dile que sonriendo Me fui Que fuiste mía Que solo eso Me hacía vivir Llevaré Esos lindos recuerdos De ti Porque aunque tú Me hiciste sufrir Ya me fuiste En mi vida Soñaré Que arranqué De mi piel Tu pasión Y que solo Por ley del amor Fue mi gran pesadilla Llevaré Yo llevaré En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre Cantaré Que estarás En mi canción Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Eh, 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 eh Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Laura Vanessa Y Mayra Alessandra Son mi vida Cheo García Y Federico Sá Incondicionales Como me duele Saber Que ya te vas De mi Como me duele Pensar Que no te vuelvo A ver Como me duele Mirar Que de mi vida Te vas Piénsalo bien Por favor Quizás podrás Regresar Como me duele Saber Que en otras Sendas Te irás A un mundo Desconocido A donde no puedo Entrar Tú no sabes Todo lo que tengo Pa' decirte Amor De mis amores Cuanto duele Mirar Como se esfuma Un gran amor Ven ahora Regálame Un minuto Al explicarme Tu cambio repentino Hacia mi vida Que vio Tu misterioso Corazón Sé que me tocará Resignarme Y hasta desearte Muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión Terminas Como me duele Sentirme solo Quizás a ti No te importo nada Cuando tu amor Ya llegó A tu vida No sé Quién perderá No sé El tiempo lo dirá Amor No sé Quién perderá No sé El tiempo lo dirá Amor Amor Chiche Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalice ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás Pensé ¿Qué hago con este dolor Que hoy nubla mi vivir? Contéstame Dios por favor Si he sido bueno ¿Por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué? ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaban Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Cómo me duele sentirme Cómo me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo ¿Quién perderá? Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo ¿Quién perderá? Amor, no sé quién perderá Y nines y sin rey castellanos El orgullo de Carmen Rivera Al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después De tantos años Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Volvido Porque tantas distancias En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener Conmigo Yo podré agradecerle a la vida Porque un día No quiera encontrarte Porque cuando intenté Darte un beso Me dijiste que no Y te alejaste Porque cuando intenté Darte un beso Me dijiste que no Y te alejaste Fernando González Y Juan Manuel Martínez Estos son Los mejores viejos En mi tierra Edelfín Romero Y Domingo Hernández En Bogotá Tu amor En ese tiempo fue Luz de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Pegaba por buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma Te buscaba Sé que en mis pensamientos Están esos recuerdos Fieles de lo que está Tu amaba Te juro que quisieras Que tú me perdonaras Para así comenzar Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele Escucharte esa historia Si otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarte Con tu despedida Solo puedo decirte Y hasta luego Y alejarte Con tu despedida A tres penestes En la marina En la bella vía José Nelson Angérico Y la linda Valeria Amigos Rafael Rodríguez Robert Pasos Y Germán Villanueva No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado A mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo Lo que hoy haces con mi vida Que te marchas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer No te me escapas De las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé Lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas Totalmente Viendo que no puedes Decirme de frente Que lo nuestro Se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas Cuando quieres Y solamente vale Lo que tú sientes Y no te importa Lo mucho que te amo Eres la única princesa Que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas Avivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo Yaira Gabrielita Lina Fernanda Y lleva Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Labino En Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día Algún día En algún momento Justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Ingrid Sabes bien que era tu vida Eres la razón Que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras Tanto más contento Porque quiero en cada verso Besar tus labios Y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando La mitad de mi vida Y amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel Me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto Como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Catalina y Julieta y Julieta y Margarita Las pequeñas lindas Y no habrá defecto No habrá Un hombre Mi 안 Y no habrá Eres mi reina No habrá Subspart blender Que felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el mas feliz Y no canto a la tristeza porque la piel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con que comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tu no estas Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tu no estas Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me haces sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Mi hermanito Jaime Bosque y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse en los en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasé un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y en Cucután Rafael Rodríguez Y yo Estefano Melisa Y Valer Castilla El amor de papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Por ti he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Bueno, ¿en qué estábamos pensando? O sea, tú con él, tú y yo con él Federico Sánchez y Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo que es dura la traición que ahora te brindan Recuerda que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Peque, Javier, Millón Gustare Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente como amiga Olvida Esa que te engañó cobardemente Levanta La frente La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Laura Vanessa Y Mayra Alessandra Son mi vida Cheo García Y Federico Sá Incondicionales Cómo me duele saber Que ya te vas De mí Cómo me duele pensar Que no te vuelvo a ver Cómo me duele mirar Que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor Quizás podrás regresar Cómo me duele saber Que en otras sendas te irás A un mundo desconocido A donde no puedo entrar Tú no sabes Todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores Cuanto duele Mirar cómo se espuma Un gran amor Ven ahora Regálame un minuto Al explicarme Tu cambio repentino Hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme Y hasta desearte Muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión Terminas Cómo me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Chiche Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalicet Vete, Robert y yo Los hijos de Robert Buscari Cómo ha podido pasar Lo que jamás pensé Que hago con este dolor Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno ¿Por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener Porque no me hice querer De quién fue mi adoración En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío Y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Cómo me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Quién perderá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo En Pereira, José Carlos Franco Y en Neiva, Quique Parra Y Rico Antonio López Amigos de verdad No te conozco bien Pero me atrevo a entregártelo todo No te conozco bien Pero me arriesgo a entregarte mi vida Es la primera vez que yo te veo Ya me has vuelto loco No te imaginas cuánto te deseo Muchachita querida Un mundo nuevo Un paraíso lo que ve en mis ojos El nacimiento de aquella rosa Que tanto esperaba Gotas de lluvia Que han remojado el desierto de mi alma Que estaba triste Por encontrarme tanto tiempo solo Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres, llévate mi vida entera Si quieres, mi alma te la doy Si es posible, te evalco las estrellas Y también la luna llena Como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Dagoberto Palomino Ernesto Barrios Y mi compadre Quique Camargo ¡Hey, hombre! José Bustamante Roque Ruiz Y mi compadre José Alfredo Maestre Dirás que no es normal que yo me explique en tu cara bonita Y que también me quede un poco oído observando tu cuerpo Eso de que me gustas demasiado mi alma no se explica De verme enloquecido por ti en tan poquito tiempo Sé que hay amores que nacen al instante a simple vista Y corazones que se despiden por una sonrisa Quedan marcados profundamente todita la vida Y tú lo has logrado Y tú lo has logrado con solo verte, mujerecita linda Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres llévate mi vida entera Si quieres mi alma te la doy Si es posible te bajo las estrellas O también la luna llena Como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate de mí lo que tú quieras Llévate, llévate, llévate Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Ay, hombre Doctor Mauricio Pimiento, el orgullo de doña Ancina Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar cada vez que me vea Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos Dos ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga mi hermano Marcela Ramírez Que gran amor Me quedó un dolor Porque sabes bien que te quise No puedo negar Que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar De una mujer que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Que era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Imposible de olvidar ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Su gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos yo no encuentro la salida Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos yo no encuentro la salida Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía recompensar a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti mi Dios del cielo Para que me guiese al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos Y que de ella se aparten Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Adriana Álvarez Adriana Álvarez Póngame el recuadro Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si yo era su ilusión Llorando Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Te mando lo que yo he guardado para ti Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos como están llorando Te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla Que tanto tenía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre y la quiero sacar Para olvidarte Quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Y tal vez Soñaré que te pude olvidar En mis penas tu sangre no estar Y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré En mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré Ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré En tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Julián Vanessa La adoración de mi compadre Héctor Echeveni Emilio Martínez Esperemos Esperemos El mundo fijo Te he olvidado Vives en mi mente Siempre estás allí Hoy casi muerto Y presiento que pronto Volverás a mí A condolerte Y hacerme creer Que nunca me alejaste En tu conciencia Mi dolor da vuelta Tú lo puedes ver Por los caminos Has visto mi llanto Yo no sé por qué Daré la vida Para que tú nunca Te sientas culpable Sigue soñando Yo muero Y me vas a olvidar Y yo ni muerto De mi alma Te voy a sacar Si alguien pregunta Dile que sonriendo me fui Que fuiste mía Que solo eso Me hacía vivir Llevaré Que solito recuerdo De ti Porque aunque tú Me hiciste sufrir Ya me fuiste Mi vida Soñaré Que arranqué De mi piel Tu pasión Y que solo Por ley del amor Fue mi gran pesadilla Llevaré Yo llevaré En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre Cantaré Que estarás En mi canción Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Yo te amaré Ingrid Sabes bien Que eres mi vida Eres la razón Que tengo yo Para cantar Un verso Eres lo que yo Más quiero Eres mi novia Mujer Siempre Siempre que me miras Tanto más contento Porque quiero En cada beso Besar tus labios Y fundirme En tu piel Porque cada beso Tuyo Siento que se va Llevando La mitad De mi vida Mi amor Te siento Tan mía Que hasta el roce De tu piel Hace perder La razón Y no habrá Ser en el mundo Que te quiera Tanto calmo Te quiero Mi vida Eres mi reina Bonita Te quiero Con todas las Fuerzas Del corazón Y si eso no es amor Lo que siento Por ti Entonces ¿Qué es lo que Por ti Me hace llorar? Entonces ¿Qué es lo que Cuando estás Me hace feliz? ¿Y qué me hace sufrir? Siempre que tú no estás Me piensas Me piensas Te pienso Y taradio Contejo Y sigo contento Rimando en mis versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces ¿Qué es lo que Por ti Me hace llorar? Entonces ¿Qué es lo que Cuando estás Me hace feliz? ¿Y qué me hace sufrir? Siempre que tú no estás Catalina Y Yuliela Armarita Las niñas lindas Música 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 Que felicidad siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza porque la miel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar